Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aron Van Hort, soy estudiante de la carrera de Administración y Negocios Digitales aquí, en UTEC. Llevo ya en mi segundo ciclo y el año pasado, cuando la UTEC sacó esta carrera, que de hecho es la primera en el Perú, me animé al toque porque sentí que definitivamente era la administración del futuro y estando aquí dentro es a lo que puedo afirmar. Bueno, en la carrera aprendemos un montón de cosas relacionadas a negocios y tecnología. Tenemos cursos como, por ejemplo, Introducción a los Negocios Digitales, Tendencias de Tecnología, Gestión de Proyectos, Programación incluso también. Y los profesores no son para nada los tradicionales y súper aburridos que son recontra verticales y no te dejan conversar ni participar. Demasiada burocracia aburre, pero la verdad en UTEC esto no pasa, los profesores son recontra horizontales, puedes conversar con ellos con respeto siempre, pero siempre están dispuestos a escucharte y ayudarte en todo lo que necesites. Bueno, la verdad, algo que me encantó al primer ciclo es que vemos cursos muy completos, la MAI es muy completa, no por ser una carrera de negocios, solamente hacer cosas en los negocios, porque si no tienes una versión si es gada, tienes que conocer de todo un poco, ¿no? Entonces, tenemos obviamente cursos de negocios como Introducción a los Negocios Digitales, Tendencias de Tecnología, Gestión de Proyectos, etcétera, pero también tenemos cursos más técnicos como, por ejemplo, Programación. Y por otro lado, para ampliar un poco más nuestra perspectiva humana, llevamos un curso llamado Proyectos Interdisciplinarios 1, donde tratamos el tema de desafíos globales, una visión un poco más amplia de cómo ver la pobreza y de cómo ser más empático con las personas. Bueno, la verdad es que las personas de mi edad, obviamente, preferimos la presencialidad, del poder salir y estar con tus patas, etcétera, pero voy a decir que el UTEC ha superado con creces mis expectativas. En la virtualidad no he encontrado trabas o frenos con la calidad de educación que se me reparte, siendo que el UTEC ha sabido adaptar muy bien a esta nueva norma. Nos da herramientas como el Canva, etcétera, herramientas de Google Workspace, etcétera, que ayudan a que el estudiante, pese a la coyuntura, pueda seguir aprendiendo con la misma calidad que antes. Y bueno, quedo deseoso simplemente de que, de repente, el próximo año ya podamos volver a la presencialidad. Bueno, la presencialidad, tengo muchas expectativas, la verdad, estoy ansioso por ya poder conocer a mis patas, verlos en persona, algunos ya los conozco, pero no a todos, y además también me gustaría conocer a mis profes, o sea, me imagino con algún profe en la cafetería, tomándonos un café y conversando de gestión de proyectos, por ejemplo, una cosa así. La verdad que mucho mejor de lo que esperaba, la gente en esta carrera es súper pilas, así que muy rápido hice bastantes amigos en las clases, cuando te piden participar, por ahí que coincides, y arma un grupo de WhatsApp, y conoces un pata que tiene los mismos intereses, y trabaja en equipo, porque hay mucho trabajo en equipo en la carrera, y eso es algo muy bueno, entonces sí, sociabilizas bastante, y además de las clases como tal, la UTEC también tiene muchísimas organizaciones de cualquier cosa que te imagines. Te gusta el espacio, existe UTEC Space, te gusta debatir, existe UTEC Debate Society, te gustan los emprendimientos, tienes spin-out, entonces hay un montón de cosas extracurriculares que te ofrece la UTEC para que tú puedas conocer a gente con tus mismos intereses, hacer patas con los mismos intereses que tú. Si quieres meterte a una vida universitaria que pesa la virtualidad, no quieres que te frene, elige UTEC. ¡Gracias!